... Bueno, hoy les saludamos nuevamente también, encantados. Poniendo la mejor cara posible. Bueno, aquí un servidor la que tiene, no podemos hacer otra cosa. Pero lo digo por si hoy el bienestar no es 100%. ¿De acuerdo? Siempre decimos a primera hora de la mañana cuando nos presentamos aquí ante la cámara... ...pongamos la mejor cara posible, saquemos una sonrisa aunque no haya para ello. Pero a ver si así nos va mejor el día. A lo que voy, son las 11 de la mañana, ya pasadas, estamos de nuevo aquí para abrir este espacio. Ya saben, el Mirador de Onda Cádiz, donde desde la radio y la televisión la propuesta es la siguiente. La de seguir informándoles, en este caso con distintos argumentos, con invitados en plato... ...que nos ayuden también a conocer información, en este caso la primera que vamos a tener... ...y entretenimiento después, en una segunda y tercera parte. En fin, estamos en un no martes cualquiera. Es el día 18 del mes de octubre. Venga, felicidades, celebre o no celebre, de nuestra parte. Vamos a saludar de inmediato a nuestros invitados en plato, como decimos en el Mirador... ...porque hoy queremos abrir el Mirador con la Asociación de Esclerosis Múltiple de Cádiz, Joaquín Argente. Conocer más sobre todas esas actividades en pleno mes de octubre, las que se han desarrollado... ...las que quedan todavía por desarrollar, mirando un poco al final, que será el fin de año, este 2022. Lola Ayeli, digo bien, es la presidenta de la asociación. ¿Cómo estás? Encantada de volver a estar aquí con ustedes. Gracias. Bueno, no faltaría más, precisamente, esta ventana que abrimos al mediodía... ...o antes del mediodía, es para que se expresen la gente de Cádiz que tengan algo que contar. Y no es poco el trabajo que se viene desarrollando desde la propia asociación. Antonio Mayor es el vicepresidente, también, ahí en la directiva, trabajando... ...digo, que no hay día de parón, ¿no? No, nosotros, bueno, nos hemos implicado de tal forma en la asociación que, bueno... ...hay días que nos falta tiempo, pero lo hacemos con mucho gusto y la dedicación en cuerpo y alma. Por lo que quedamos agradecidos también, y buena parte de todo eso, y buen ejemplo, es precisamente conocer primero. Antes que nada, la situación, ya hemos superado el Ecuador de este octubre, ¿cuál es? Por parte de la asociación. Pues mira, nosotros ahora mismo estamos luchando, seguimos, porque es una asociación, es el no parar, es estar siempre en la última. Hemos empezado ya con la sala de rehabilitación, con talleres. Tenemos taller de macramé, tenemos taller, estamos haciendo los regalos para los novios y eso, los regalos solidarios. Quien quiera se puede poner en contacto con nosotros. Tenemos también la visita, tenemos consulta con una neuropsicóloga, con Lidia. Tenemos ya nuestra trabajadora social, que es Gloria. Qué bien. Y poquito a poquito ya se le va viendo otra carita ya a la asociación. Mucho más trabajo, pero con muchas más ganas. Lo sé. De poder ayudar a los demás. Sí, hombre, es lo que siempre hemos dicho, ¿no? Estar cerquita de los más necesitados, en este caso con enfermedad como esta concreta. O sea, hablamos a lo mejor de talleres que para quien no conozca la labor de la asociación diga, bueno, pues macramé, esto qué es, pero vaya función es la que tiene para personas respuesta, lógicamente, ¿no? Pues sí, date cuenta que nada más que llevar el control, cuántos nudos tienes que hacer, si vas a la derecha, a la izquierda. Son terapias ocupacionales que dentro de la seguridad social no hay y si hay es por muy poquito tiempo y pagarla afuera, pues es un pastón que muchas personas pues no podemos hacernos cargo. Entonces la asociación, estamos ahí, vamos para adelante y tenemos muchos talleres muy bonitos. El otro día incluso, para comentar a Antonio, tuvimos uno que era pintar unas bolsas, vino un pintor, que es Fernando Quiró, del puerto. Este fue el martes. El martes pasado, sí, ahora se comentará, hicimos unas bolsas maravillosas, tenemos un taller pendiente con él, que va a ser, tengo unas ganas. Bueno, al hilo ese ponemos el foco sobre eso sucedido también, porque eso forma parte de ese proyecto que se llama Discatunes. Sí, efectivamente. Fernando Quiró, a través de nuestra trabajadora social, se ofreció a hacer este acto solidario, es una cosa mixta, porque él puso su conocimiento y su nombre para realizar, dibujó unos atunes en unas bolsas y entonces allí en el taller esas bolsas, esos atunes o discatunes se colorearon y con el fin, pues bueno, de esas bolsas venderlas al público para obtener fondos. Yo me quedo con la frase que dice Fernando Quiró, que dice, los discatunes son los atunes más especiales que he pintado, porque esto es una actuación solidaria que él extiende, porque él empezó con una fundación en Jerez para sacar fondos para los ICTUS infantiles, y entonces pues le ha hecho extensiva nuestra asociación, lo cual le estamos muy agradecidos. Estamos hablando de todo esto, o la mayoría de las actividades se hacen en ese local provisional por parte del ayuntamiento, pero es un tema que a Antonio le gusta también hablar, porque sobre el tema local, ¿qué se sabe nuevo? Bueno, te puedo decir que el 27 de mayo hubo un pleno en el ayuntamiento en el que se llevó a colación la provisionalidad de nuestro local, que finaliza nuestro convenio de cesión, finaliza en marzo, y bueno, pues se aprobó por mayoría con el voto en contra del equipo de gobierno, perdón, de dotarnos de un local digno o en su defecto continuar en el que estamos. Se dio un plazo de tres meses, que se cumplió en agosto, bueno, pensando que agosto es inhábil, pues se ha extendido el plazo o hemos considerado que, bueno, un mes más no ocurría nada, pero ya a partir de entonces lo que sí estamos haciendo es, nos hemos puesto en contacto con todos los grupos del gobierno, del ayuntamiento, todos los grupos representados, y bueno, para explicarles la situación y ver en qué podemos contar con ellos, y precisamente, bueno, estamos esperanzados porque esta tarde tenemos una reunión con el concejal de patrimonio para hablar del tema y esperamos que nos explique en qué situación se encuentra el tema del local. Lola, para características como las que vosotros trabajáis, un local acondicionado es fundamental. Totalmente. Primero, que sea accesible, que no sea como el anterior que teníamos, que nos lo dieron con un escalón alto. Claro, fundamental. Que lo tuvimos que cambiar, que tenga sitios para tener la sala de rehabilitación, que tengamos también un espacio pequeñito para hacer todas estas terapias, donde también la neuropsicóloga se pueda reunir con nosotros, hay veces que puede ser una persona sola, hay veces que somos un grupo, y donde tengamos también un pequeño despachito, a donde la trabajadora social pueda estar aprendiendo. Se pueda organizar, claro. Exactamente. Que tiene que tener unos ciento y poco de metros, es cualquier asociación lo que necesita ese espacio. Bueno, como decía Antonio, hay reunión esta tarde, a ver qué se saca en claro de todo. Hoy tenemos ya el regalito, esperemos que nos sonriamos así a última hora. A ver qué pasa, al hilo del taller, dentro de todas esas actividades, hay continuidad cuando se hace un taller, quiero decir, se pone en práctica, como estamos viendo además en imágenes, pero después, ¿hay de alguna manera un seguimiento para poder poniendo en práctica? A lo mejor no con el atún, pero sí con otro. Sí, sí, mira, nosotros hemos estado haciendo ahora, no te digo lo que es, porque la boda no se ha celebrado y no quiero descubrir el pastel. Pero hemos estado haciendo unos regalitos y ahora pues vamos a continuar haciendo cositas para Navidad, arreglar las casas Navidad. Y tenemos mucha esperanza ahí puesta porque, bueno, vamos a hacer arbolitos, vamos a hacer decoración, que las cuales también se pueden vender, es lo mismo que las bolsas, quien quiera colaborar con nosotros, pues se pone en contacto con nosotros a través de la página web. Pero queremos, tenemos muchos planes y muchas ideas para continuar siempre haciendo cosas, no nos queda otra, porque en casa con los brazos parados tampoco puede. Oye, Antonio, me iba a preguntar sobre, bueno, el ser notable. ¿Es notable la propia asociación en la ciudad? Quiero decir, cuando se habla de la asociación, la gran mayoría de gaditanos y gaditanas conocen un poco la labor. De eso veníamos precisamente hablando en el coche, que bueno, tenemos un proyecto de organizar un grupo para ir por las asociaciones de vecinos o por diferentes entidades, pues explicando un poco el tema de la esclerosis, porque comentaba ayer un compañero que cuando comenta lo de la esclerosis múltiple le dicen, ¿eso qué es lo de los huesos, artrosis? O sea, que hay un gran desconocimiento. Es fundamental, por lo tanto. Efectivamente, pero todas estas, todas estas cosas que organizamos, quiero destacar, por ejemplo, perdón, que durante este tema de este taller de los discatunes, pues vino también una persona que nos abrió mucho el campo, por lo menos a nivel de ideas, que fue Nuria García, que pertenece a una compañía de networking BNI Cádiz Norte. Y entonces, pues bueno, el networking, si no lo explico así detalladamente un poco, es nada más y menos que organizar una red de contactos profesionales que te puedan ser útiles en tu trabajo en el futuro. Entonces, esta señora, pues organiza también sus propios talleres de comunicación para emprendedores y tal, y nos abrió mucho la expectativa de ponernos en contacto con más personas, que nos pudieran ser útiles para precisamente dar esa visibilidad y recibir esas ayudas de las que sobrevivimos. Entonces, me parece que el taller de discatunes fue muy importante por eso, porque puso en contacto actividades variopinta, gente variopinta, y como comentaba Lola, por ejemplo, hicimos un primer taller de macramé y matamos dos pájaros de un tiro, por eso viene a colación del seguimiento. Vale. Hay una terapia ocupacional y luego se saca un rendimiento y a raíz del primer taller de macramé, pues se están realizando todas estas actividades. Visibilizar la labor de la asociación, es lo que estamos haciendo ahora también, explicar un poquito lo que lleváis a cabo, pero luego el usuario, el familiar, que no se termina, no sé yo, si me explico bien, atrever a dar el paso de llamar, de ponerse en contacto, esto es una larga historia, lo de terminar creyéndote que realmente necesitas ayuda, en fin, todo esto es... Cuesta trabajo, primero, muchas veces, reconocer lo que tenemos, y después que los demás también entiendan qué es lo que es y nos ayude a comprender qué es lo que nos ha tocado. Bailar con la más fea, pues con esa tenemos que bailar, pero que es lo que ahí queremos llegar, saber que uno de los pilares más importantes es la familia, que necesitamos a la familia, que si la familia está contigo y te ayuda, es más fácil de llevar lo que tenemos, porque evidentemente, cuando algo se comparte, el peso es menor, entonces la familia es importantísimo, la familia es lo que nos rodea, no tiene que ser porque, pero vamos, que la familia y lo que nos rodea... Claro, cada familiar, cada usuario seguramente que aporta algo nuevo, precisamente que ayuda a la comunidad. Es ahí a donde nosotros queremos llegar, date cuenta que nosotros, aunque llevemos desde el... llevamos desde el 15, con la asociación, estamos empezando a trabajar no hace ni un año, porque no teníamos local, entonces ahora es cuando poco a poco se están integrando, poco a poco ya se van integrando, te van dando también opciones de lo que se pueda hacer y la verdad que bien, vamos para adelante poquito a poquito. Muy bien, pues Antonio, Lola, siempre se queda en el tintero, porque bueno, cuando se trabaja los 365 días, hay para contar y para regalar, ¿no? Bien dicho. Hemos hablado también un poco de los preparativos para un final de año, que coincide siempre con las navidades, donde poner en práctica esa labor de gesticular, o sea, de mover las manos, el cuerpo y demás, además de, por ejemplo, un día normal, cuando hay tarea de estiramiento, de poder doblar la pierna bien, ¿eso cómo se lleva? ¿eso cómo se hace? Eso tiene su horario, me imagino, y cada uno tiene su día, concreto. Claro, los martes por la mañana, tenemos los talleres de terapia ocupacional, los martes y los jueves, por la mañana y por la tarde, tenemos rehabilitación, no tenemos día concreto, para lo que es la neuropsicóloga, los martes y jueves también estamos nosotros allí, por si va alguien a informarse de lo que, y por la mañana está todos los días nuestra trabajadora social, que aparte hay algún hueco, pues buscamos por allí donde meternos, el día 20 y algo, no te puedo decir todavía, no está cerrado, pero sé que la semana que viene, tendremos también una charla, de todas las ayudas que puede entrar en una casa, con una persona que tenga discapacidad. Antonio, por concluir, decía Lola antes, si toca bailar con la más fea, pues hay que bailar con la más fea, pero ¿cuánto de gratificante es? Nosotros pensamos que si desde la asociación contribuimos a que una sola persona mejore su calidad de vida, asuma su enfermedad o encuentre algún alivio, todo el trabajo merece la pena, y en ese aspecto creemos que hemos ayudado o que estamos en vías de ayudar a bastantes personas, con lo cual para nosotros eso es muy gratificante, y luego quiero destacar eso, que aunque la visibilidad es importantísima, quiero destacar cómo la gente una vez nos conoce, cómo se implica y se vuelca, y me gustaría, por ejemplo, dar las gracias a Noelia de Jonocla, que ha sido la que ha hecho el magnífico reportaje de los discatunes. Cualquier persona, en cuanto que se le explica la labor, viene a ayudar en la medida de sus posibilidades. Eso para nosotros es muy positivo. Qué bien, qué bien. Felicidades también a la compañera. ¿Una cosa más? Quería también, que es que se me ha olvidado, que es la estrella nuestra, los lunes, miércoles y viernes tenemos taller de piscina. Ah. Por favor. Por favor, la piscina. Que con esto llevamos ya ocho años, y que no se nos vaya a quedar atrás, los lunes, miércoles y viernes. ¿Y esto? Y esto, pues, lo volveremos a hacer el día 18 de diciembre, el manifiesto de las Puertas de Tierra, que es el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, y volveremos a vernos allí, todo el que quiera acompañarnos, y esperemos hasta aquí para dar otro poquito de cómo vayamos. Qué bien. Pues con estas imágenes ponemos el punto, bueno, el punto y seguido, porque aquí las puertas a la asociación siguen estando abiertas. Antonio, a Lola, a Lola Antonio, gracias, felicidades por todo ese trabajo, y me vas a permitir, Lola Antonio, felicitarlo porque aguanta muy bien sin un vasito de agua por delante. Pues sí. Muchas gracias. Me iba a levantar que tengo una botella ahí, pero... No pasa nada. Muy bien, Antonio, gracias. Pues vale, muchas gracias. Venga, pues vamos a continuar. Hemos querido tener esa primera presencia aquí en Plató, precisamente de la Asociación Esclerosis Múltiple de Cádiz, Joaquín Argente, que no paran, como decíamos al principio, de organizar actividades para visibilizar, ya se entiende que la base es ayudar a aquellos usuarios y usuarias, pero para visibilizar el trabajo que se hace y para que sea la comunidad incluso más grande, porque de cada uno que llegue nuevo se aprende algo, y eso hace que todo al final sea beneficioso para la gran mayoría. Vamos a cambiar de tercio, sí, vamos a cambiar de tema, aprovechando un momento la hora que es. Seguimos conociendo a más gente y en esta ocasión por sus quehaceres diarios y por, en este caso, en lo deportivo, pero lo deportivo también que se une a beneficio para... que es beneficioso para personas con alguna patología. Vamos a conocer un poquito en cuestión. Silvia Guerrero, espero que esté ahí ya, videollamada, no ha podido estar aquí con nosotros, es deportista, profesora de baile, ahora sí la vemos. Silvia, ¿cómo estás? Muy bien, aquí esperando. Bueno, pues aquí estamos ya, con libro abierto, como dijo el profesor, en San Fernando, trabajas allí, en este caso forma parte de tu vida también distintas modalidades deportivas, pero nos vamos a quedar en concreto con esto, esto de ayudar a los demás, gracias al deporte y a una modalidad que yo no sé si lo has inventado tú, pero que lo estás llevando a la práctica y conocemos a poca gente que lo haga. Yo, gracias a mi hermano, que mi hermano siempre ha pensado que valgo, y mi hermana, yo siempre he ido a trancas y barrancas, he pensado que el yoga y el pilates, no todo el mundo puede practicarlo como se practica bien en un gimnasio, como se practica en una sala de pilates, yo con los años, con la práctica, he podido ver que yo haría modificaciones y se iba a la cabeza, porque me encontraba esclerosis, me encontraba fibromialgia, yo tengo fibromialgia desde hace ocho años, y veía que había ejercicio que me sentaba peor en el músculo, en los tendones, yo me encontraba más cansada, y el día que yo pueda unir el yoga y el pilates, lo voy a hacer para que todo el mundo pueda practicarlo, en su patología, en sus enfermedades, en sus lesiones también. Bueno, nos estás contando parte de esa historia, tu vida personal, más de 15 años, en este caso impartiendo clases, estamos hablando de una modalidad, yo creo que se refiere a yem, que es yoga, pero el movimiento. Yoga en movimiento, sí. ¿Y esto cómo se hace? Yo practiqué yoga, y después de yoga vi que había un yoga dinámico, un yoga donde las asanas, las posturas no son tan estáticas, son más fluidas entre una y otra, pero aún así, a mí con la fibromialgia, digamos, llegaba muy agotada a casa, llegaba muy cansada. Entonces adoro la música y adoro el deporte, entonces digo voy a unir, voy a unir esas dos cositas. Entonces la postura no va estática, la postura no está quieta, la postura va moviéndose, muy como el tai chi, va moviéndose muy lento. Entonces es la manera que si tengo lesionado el brazo, si tengo fibromialgia, si la esclerosis me va a dar un golpetazo en alguna parte de mi cuerpo, pues no reciba un impacto de un pilate fuerte o de un yoga en condiciones. Entonces salió Jem, se lo comenté a mi hermano, mi hermano apostó económicamente también por mí, y se pudo, se pudo practicar. Personas estamos moviendo, personas... Estamos comprobando. Que todo el mundo puede practicar yoga, todo el mundo, pero no todo el mundo, lo ves, hay que modificar muchos movimientos, hay que corregirlos, tú tienes que venir a clase para salir mejor, para intentar salir mejor. Y tu propia experiencia hacía que no te sentías mejor precisamente cuando hacías algunos movimientos en yoga. Oye, tenemos todavía aquí en plató a los invitados y están con mucha curiosidad y detenimiento mirando y escuchándote en lo que estás contando porque les puede favorecer incluso un contacto tener contigo para poder llevar a la práctica en la propia asociación en el futuro. Pero bueno, eso ya lo dejo en manos de ellos. Se me ocurre también, eres profesora y monitora de Fit Gypsy Dance, que no tiene que ver con esto o tiene que ver. Nada, eso es una patente de otra persona, es una modalidad patentada y claro, yo vengo del mundo del flamenco desde pequeño, yo bailo desde los tres años. Entonces, hay una mezcla de todo. Entonces, a veces la gente se confunde porque mezcla y hace uniones que no tienen sentido. y en esto, el Fit Gypsy Dance sí tiene sentido, sí tiene sentido. Si tiene sentido que vayamos cómodas, que apoyemos el pie en un tenis, que no le pongamos pesos añadidos al ejercicio, ¿lo ves? que se utilice abanico, el abanico te va formando la musculatura, te la vas tirando, hay tonificación, ¿lo ves? Todas las fusiones son buenas y el Fit Gypsy hizo una fusión muy buena, muy buena. Oye, Silvia, que la música es verdad que nos ayuda y si sabemos hacer los movimientos como corresponde, lo pasas bien, además de que estás retroalimentando a tu cuerpo, a tu mente, es que te lo estás pasando bien cuando miras a tu alrededor y ves como las compañeras y compañeros están disfrutando también. Oye, tenemos un testimonio de Monse, que seguramente conoces, que nos habla un poquito de todo ello, vamos a escucharla. Hola, quisiera comentar lo que ha significado para mí el deporte. Hace tres años me diagnosticaron un cáncer de mama con linfedema. Y bueno, pues después del tratamiento de quimioterapia y de radioterapia, mi cuerpo, pues se vio muy afectado. Estaba muy cansado, muy dolorido y bueno, el deporte para mí ha sido fundamental, ha sido una terapia fundamental. Yo me refugié en las clases que imparte Silvia, tanto el JEM, el yoga en movimiento, como en el FIJISI. y bueno, mis dolores fueron bajando de intensidad día tras día, mi cuerpo fue mejorando bastante y bueno, yo solo puedo recomendar a esas personas que hayan pasado un proceso, un tratamiento oncológico, que hagan deporte, que fortalezcan sus articulaciones, su cuerpo y que a nivel emocional también ayuda muchísimo, ya no es tanto físico como también psicológico y bueno, que como dice Silvia, el movimiento cura y si no cura, pues ayuda a mejorar, ayuda a tener mejor calidad de vida. muchas gracias por todo y un besito. Bueno, Silvia, qué mejor testimonio que alguien que comparte contigo además, cada día que puede precisamente llevar a la práctica esto, ¿no? Yo me acuerdo Juan de Montse, ella empezó como en Pilates y nos enteramos del impacto, fue brutal, yo soy una persona que empatizo mucho más de la cuenta, ¿vale? Y de mi trabajo me llevo muchísimas cosas porque no es mi trabajo, porque yo trabajo con vidas, entonces yo me llevo todo a casa y yo me acuerdo que ella una vez se acercó y me abrazó, me lloró y dice, ya vamos a empezar a darnos los tratamientos, dice, me da tanta pena irme, no por lo que voy a empezar sino por dejar el Pilates, que yo sé que voy a volver a encontrarme peor y así fue, cuando vino, vino totalmente atrofiada, vino, chillaba cada vez que levantaba el brazo y ahí la ves bailando en el vídeo que ya puede subir su brazo hacia arriba, pudo subir el brazo hacia arriba. Qué bien. Silvia, si de algo, lo he contado alguna vez, nos sirve contactar con gente como tú y hablando de sus experiencias es de ver la realidad de los demás, que nos miramos demasiado al ombligo y nos miramos a los demás y precisamente cuando nos damos cuenta que no todos somos iguales, aunque en el fondo sí, pero cuando el día a día no es igual para uno que para otro es cuando ponemos en valor esa fortaleza y esa dedicación, igual que hacíamos antes con la asociación de esclerosis, lo hacemos ahora contigo, aprendemos en cada momento porque es lo que merece la pena en la vida, ayudar a los demás, más en concreto cuando hay problemas. Yo no sé, a renglón seguido de todo esto que estás poniendo en práctica, si hablamos de seguir desarrollándolo, ¿qué previsiones son las que tienes? Pues a mí me encantaría que se conociera que es YEM, porque si es verdad que es un nombre y una modalidad que ya tiene muchos nombres comerciales, y en los gimnasios lo llaman body balance, papapapapa, muchos nombres. ¿Qué tiene diferente el mío? que a mí, a mí, personas con fibromialgia, a mí, con rectificación de cuello, con rectificación en el sacro lumbar y con varias patologías, a mí no me venía bien. Había cosas que yo decía que voy a tener esto, las planchas, la tetera, alivinar tanta fuerza al músculo porque al final me voy a casa con el músculo como una bola y eso al final va a doler. Entonces, ¿de qué me vale? Entonces yo ideo, quito esas cosas, las elimino, las suavizo y no dejo de trabajar pero con el músculo y cuidando los tendones. Entonces me encantaría en Cádiz, Capital, por ejemplo, en Osiste, están mis niñas de aquí de San Fernando que llevo cuatro años dándolos y me encantaría tanta marca comercial que también se pudiera ver lo que una monitora de pilates, de Tai Chi, de yoga ha podido hacer. Ha podido hacer. Yen, Y, la E y la M de yoga y movimiento para que nos entendamos. En movimiento, sí. La música va llevando cada estiramiento, cada movimiento. Va unido, lo ves, el movimiento no se queda quieto, va unido para que tu mente tampoco piense en cosas raras sino que estés centrada en esa clase. Entonces, yo qué sé, para mí es muy mágica. Qué grande eres y lo digo en el mejor de los sentidos, de verdad que sí, porque no solamente ya lo llevas a la práctica, todo tiene una preparación y es precisamente vivirlo en tus carnes, entiéndeme, y estudiar el tema, anotar, corregir, volver a ensayar, volver a corregir para poner a la práctica algo que en definitiva hace que el bienestar de los demás sea posible. Te queremos felicitar desde Onda Cádiz, ¿de acuerdo? Tendremos muy en cuenta Jem, precisamente, como decimos, este yoga y movimiento para próximas citas y para, no sé, para ponerlo también en la antesala de siguientes actividades de muchas asociaciones como por ejemplo la que hemos tenido hoy que coincide, mira por dónde. De hecho, la amiga Lola hacía con la cabeza así cuando hablabas del otro, del Fit Gypsy, que lo practica también. En fin, que vaya mejor todo, que tu cuerpo así lo viva y tu mente, lógicamente, y que todo eso lo expreses al resto de chicas y chicos que acuden a conocerte a ti y sobre todo especialmente a este Jem, a este yoga de movimiento. Lo dicho, felicidades. Muchas gracias, Juan. Venga, hasta un próximo día. Pues así de esta manera vamos a concluir la primera parte de El Mirador. Queda todavía un resto. Llega ahora Marta Tocón con otros temas concretos. Hacemos pausa. Hasta ahora. Saludos, muy buenos días. Seguimos aquí en El Mirador en esta jornada de martes, día 18 de octubre y en estos días estamos tratando de visibilizar y de recordar una fecha que se celebra en todo el mundo el día 19 de octubre como es el día mundial de la lucha contra el cáncer de mamá. Una fecha, un día programado o proclamado en este caso por la Organización Mundial de la Salud con el objetivo de crear conciencia y de promover que cada vez haya más mujeres se accedan en este caso a controles, a diagnósticos y a tratamientos oportunos y efectivos. Se estima que una de cada ocho mujeres tendrá cáncer de mamá a lo largo de su vida. Por ello, la detección precoz a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos de cáncer de mamá sigue siendo la piedra angular de la lucha contra esta enfermedad. El cáncer de mamá es el más común entre las mujeres y continúa siendo para ellas la primera causa de muerte a nivel mundial. Según datos de la Asociación Española contra el Cáncer en nuestro país se diagnostican alrededor de 34.000 nuevos cánceres de mamá al año lo que representa el 30% de los cánceres diagnosticados en mujeres. En este contexto la atención integral de las personas con esta enfermedad en la Asociación Española contra el Cáncer es fundamental. Vamos a hablar de la importancia de recordar esta fecha y de las actividades también conoceremos las actividades que se van a desarrollar en el día de mañana miércoles aquí en Cádiz y en otros puntos de la provincia con motivo de esta fecha por parte de la Asociación Española contra el Cáncer en Cádiz y lo vamos a hacer hoy de la mano de la gerente provincial de esta asociación ella es María Jiménez y nos atiende como siempre amablemente en este programa la van a ver ahí están viendo en pantalla María buenos días María y bienvenida al Mirador. ¿Cómo estás? Hola Marta buenos días encantada de estar con vosotros bueno un placer como siempre tenerte de nuevo aquí en el Mirador imagino María semana intensa de trabajo en la asociación con el objetivo de alzar la voz y de apoyar y acompañar sobre todo a las personas diagnosticadas y bueno que han pasado la enfermedad del cáncer de mama en este caso sí Marta es efectivamente es una semana un día mañana un mes en general de octubre con muchísima actividad porque gracias a Dios a lo largo de todos estos años se ha generado un gran movimiento social y de concienciación y de apoyo a este tipo de mama que bueno que sabes que es el más frecuente en la mujer y que tiene tantas consecuencias a nivel personal y por eso pues este año hemos querido lanzar esa campaña que bueno que tiene una frase muy llamativa que es que el rosa es más que un color recordando pues el movimiento que empezó en los años 90 bueno todo lo que se ha generado en torno al rosa y queriendo volver a poner el foco en la importancia del tema que tratamos o sea que el rosa lo único que está queriendo hacer es llamar la atención visibilizar y justamente buscar soluciones a los problemas que tienen las personas diagnosticadas con cáncer de mama y que gracias a Dios la supervivencia ahora mismo gracias a todo ese esfuerzo de visibilización de movilización y tantísimas mujeres que han luchado y peleado por esta causa es de un 85% pero todavía queda mucho por hacer o sea todavía hay un 15% de personas que no sobreviven y luego también queremos poner el foco en un tipo de cáncer que es el cáncer de mama metastásico que tiene una superviven muy baja el 25% y todavía tenemos que seguir investigando investigando para que estas personas también tengan una oportunidad y lleguen a conseguir pues esa supervivencia que tienen las demás personas que tienen esta enfermedad bueno en nueva campaña como decías el rosa es más que un color que vamos a también a hablar con más detalle como sabes en el día de mañana aquí en este programa con la psicóloga de la asociación de vuestra asociación en Cádiz María Ramírez así que bueno nos contará también todos esos detalles y profundizaremos más en esta campaña en este 2022 con motivo del día contra el cáncer de mama María ahora me gustaría que de manera genérica quieras una radiografía actual de la situación de este tipo de cáncer y si tienes o manejas a día de hoy datos de incidencia al nivel nacional Sí el cáncer de mama ahora mismo es el tercero en incidencia si tenemos en cuenta hombres y mujeres el primero en mujeres y los casos que hay ahora mismo son más de 34.000 casos se diagnosticaron en el 2021 y dentro de esos 34.000 casos entre un 5 y un 6% que estamos hablando de 1.700 personas sería el cáncer de mama metastásico que es el que estamos el querido poner la incidencia antes el foco que hay y es donde creo que tenemos todavía mucho que investigar tenemos que investigar en general en cualquier tipo de cáncer por supuesto en el de mama pero también estamos poniendo este año el foco como sabes en los cánceres que tienen baja supervivencia porque ahí todavía queda mucho por hacernos Bueno pese a los avances en investigación que afortunadamente hay más avances es necesario que cada año vuestra asociación y otras entidades también que se suman a este día pues salgan a la calle como decíamos antes para alzar la voz para hacer ese llamamiento y para apoyar en definitiva a todas estas mujeres y también hombres María porque hay que decir que hay también un porcentaje mínimo pero también hay hombres que padecen este tipo de cáncer ¿no? Sí además me parece importante que lo comenten porque también hay más estigma social a veces relacionado con los hombres porque justamente es menos frecuente y a veces les cuesta más el poner de manifiesto que padecen esta enfermedad porque parece como que es una enfermedad femenina y hay un 1% de personas que son hombres de hecho nosotros para que te hagan una idea este año lo que llevamos de año en nuestro servicio hemos atendido a 503 personas diagnosticadas con cáncer de mama en la provincia de Cádiz y 25 son hombres o sea que los hombres también necesitan ayuda ¿no? y estamos también para ayudarles de hecho creo que cada campaña cada campaña y cada momento en el que salimos a la calle tenemos como un doble objetivo por una parte visibilizar la enfermedad y bueno buscar ese apoyo ¿no? de la sociedad pero también dar a conocer los servicios que hacemos la asociación que la asociación estamos para ayudar o sea esa es nuestra vocación de servicio y por eso esta semana estamos poniendo bueno un poco en valor los servicios que ofrecemos ¿no? la atención psicológica las ayudas económicas la atención social la fisioterapia tan importante para las mujeres diagnosticadas de mama que han desarrollado el linfedema ¿no? que es una patología que dura para toda la vida y necesita un tratamiento especializado y para eso tenemos un fisioterapeuta especializado en esto el voluntariado de acompañamiento para todas esas personas que necesitan pues hacer alguna gestión y no tienen nadie que les eche una mano cuando tienen a un paciente oncológico en fin cualquier cosa que el no se pueda necesitar ¿no? es importante poner sobre la mesa que estamos para ayudar y que además que nuestros servicios son gratuitos o sea que no es necesario ser socios ni hacer ningún tipo de aportación bueno seguís con ese mensaje reivindicativo poniendo como decías antes ese foco ¿no? en esta campaña al cáncer de mama metastásico pero con ese mensaje reivindicativo de que todas las personas debemos ser iguales frente al cáncer ¿no María? claro porque hay muchas desigualdades realmente y las desigualdades no solamente vienen porque existan más o menos medios públicos ¿no? en la sanidad que también también viene por la situación social de las personas por la situación emocional de las personas todavía hay muchas personas que el diagnóstico de cáncer les supone un problema económico importante puede ser una pérdida de trabajo una pérdida de ingresos una situación que les haga que sea imposible ¿no? vivir con un diagnóstico de cáncer y por eso estamos poniendo de manifiesto que necesitamos más ayudas más ayudas para las personas con cáncer más medios más psicólogos que una persona que tiene un diagnóstico de cáncer que su única preocupación realmente sea curarse pero no todo lo que rodea la enfermedad ¿no? y eso siempre lo vamos a poner sobre la mesa ¿no? que tenemos que reducir esas desigualdades bueno todas y todos los que nos están viendo ¿no? María debemos estar mañana participando y colaborando en este día puntual contra el cáncer de mama en Cádiz habéis organizado pues varias actividades y también en otros puntos de la provincia me gustaría pues que nos explicara o que nos contaras pues que programación ¿no? de actividades se puede decir habéis diseñado para este día si mañana desde las 10 de la mañana vamos a tener una mesa informativa en la plaza San Juan de Dios y en el hospital Puerta del Mar eso en Cádiz Capital y luego en todas las localidades donde tenemos sedes locales todas las que ya conocéis tradicionalmente Fernando Jerez Chiclana Algeciras Tarifa todas nuestras sedes también vamos a poner mensas informativas a las 12 de la mañana después de la lectura del manifiesto que tiene lugar todos los años también hemos preparado un pequeño plasmo bueno en honor y en homenaje ¿no? a todas esas personas que han pasado y que están pasando actualmente por la enfermedad de cáncer que es una pequeña sorpresa que ya lo veréis mañana en directo y luego a lo largo de todo el mes de octubre van a tener lugar distintas marchas rosas en la provincia vamos a tener una marcha rosa en Villamartín en Bejer en Tarifa en Algeciras en muchos puntos de la provincia como te digo en Prado del Rey es este este viernes ya y bueno todo todo es poco pues para poner un poco para dar visibilidad a esta enfermedad ¿no? para también seguir reclamando la importancia de la investigación y el apoyo a la mujer que padece esta enfermedad bueno pues están todos invitados María ¿no? a que acudan y se acerquen tanto en San Juan de Dios como en el hospital en este caso a las puertas del hospital Puertas del Mar para informarse para bueno recordar esta fecha y decíamos antes informarse ¿no? de los proyectos y actividades que desarrolláis en vuestra asociación que son muchísimos son gratuitos como bien decía y que bueno las puertas de la asociación no solo está abierta mañana sino todos los días del año ¿no? por supuesto todos los días del año estamos a disposición de las personas que nos necesitan de todas las personas que tienen cáncer ahora estamos hablando de las personas que tienen cáncer de mama pero ya sabéis ¿no? que nosotros en la asociación atendemos a todo tipo de personas y vamos a estar apoyando siempre a cualquier persona que nos necesite ¿no? de manera gratuita y por supuesto los días de las campañas son días fantásticos para que se acerquen las personas que habitualmente pues no tienen ocasión de ir a nuestra sede pues para que le podamos informar en persona sobre los servicios que ofrecemos y cómo podemos ayudarles ¿no? porque cada persona tiene su situación personal y no todo el mundo necesita a lo mismo bueno antes de terminar la entrevista María también me gustaría preguntarte sobre imagino que ya con la vista puesta o con la mirada puesta en esa nueva edición de la carrera contra el cáncer en la que ya hay fecha ¿no? octava ya edición sí la octava edición de la carrera es el 13 de noviembre estamos ya pues bueno a pleno rendimiento de organización y con muchísima ilusión bueno pues para intentar superar incluso la asistencia del año pasado y animar a las personas a que se unan a este momento ¿no? tan bonito que es la carrera contra el cáncer que no solamente es una manera de recaudar que es fundamental ¿no? por todo lo que estamos hablando que es necesario recaudar fondos para la causa en la que trabajamos pero que también es un momento de solidaridad de familia es un momento también deportivo ¿no? de hábitos de vida saludable y la verdad es que la experiencia que tenemos en estos ocho años es que las personas cuando van a la carrera al año siguiente repiten ¿no? o sea porque es un momento impresionante ver a tantísimas personas vestidas de verde apoyando la misma causa porque al final allí en la carrera todo el mundo está por alguien ¿no? o sea que es raro encontrarte una persona que quiera apoyar la causa y que no tenga una persona cercana que haya pasado o que esté pasando por esta enfermedad y al final pues es una pequeña colaboración un pequeño gesto pero que es importante para nosotros porque las pequeñas colaboraciones al final es lo que hacen una bueno una causa ¿no? una causa importante bueno carrera en la que como has comentado ¿no? pueden participar todas las personas que lo deseen y los fondos obtenidos es importante decirlo ¿no? que irán destinados íntegramente ¿no? a los programas y a las actividades que desarrolléis aquí en la asociación aquí en la delegación del Cádiz ¿no? eso es o sea el dinero obtenido es íntegramente para nuestras actividades y también para nuestra aportación provincial a los proyectos de investigación ¿no? en los que colaboramos cien por cien sí y además bueno también hay que recordar Marta que no es que no solo es una carrera o sea que se puede también andar que de hecho la mayoría de las personas sí hacen el recorrido andando ¿no? son siete kilómetros desde la plaza de la estrella hasta cortadura y vuelta y bueno y animamos a que cualquier persona se acerque y pueda pueda colaborar con nosotros bueno esperemos que el tiempo acompañe en ese día 13 de noviembre fecha de esta octava edición de la carrera contra el cáncer ¿está abierta ya la inscripción para participar María? sí 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 está abierta ya de hecho cualquiera se puede inscribir online en una página que se llama Rock Sport pero esa página está en todas nuestras redes sociales o sea que accediendo a través de nuestras redes se puede inscribir también en nuestras sedes en la calle Segimundo Moré en el barrio de Astilleros en todo nuestro horario de trabajo que es de 8 a 3 y de 4 a 7 de lunes a jueves viernes por la mañana y también en San Fernando que bueno San Fernando también aprovecho para agradecer a las personas de San Fernando que todos los años pues viene muchísima gente ¿no? como somos en la ciudad vecina y en San Fernando también en nuestra sede que está en la calle Real 131 también están todos los días por la mañana y martes y jueves de 6 a 8 y por supuesto en el Corte Inglés en el Corte Inglés que también quiero agradecer la colaboración que nos presta todos los años en la planta de deportes también te puedes inscribir en el horario comercial del Corte Inglés o sea que las posibilidades de inscribirse son muchísimas es bastante fácil y asequible Bueno seguro que ese plazo de inscripción estará abierto hasta el mismo día o horas antes quizás de la carrera ¿no? Sí o sea normalmente está abierto bueno en nuestra sede claro en la sede física el plazo se cierra el viernes justo antes del domingo y en el Corte Inglés está pues hasta el día antes hasta el sábado a última hora e incluso algunas personas se inscriben el día de la carrera ¿no? siempre tenemos previsto algunas inscripciones por si alguien sobre la marcha se quiere inscribir o sea que que hay muchas opciones Claro bueno pues ahí vemos imágenes María de ediciones anteriores en este caso del año pasado de esa carrera contra el cáncer esperemos que bueno que el tiempo acompañe y que haya más participación ¿no? que la gente se anime para colaborar con esta causa ¿no? con el cáncer y a favor en este caso de la investigación ¿no? de esta enfermedad exactamente eso es lo que me gustaría pedir ¿no? o sea que siempre es verdad que una carrera con dos mil personas en la ciudad de Cádiz pues bueno nos sentimos súper agradecidos ¿no? por el apoyo de los gaditanos y de las gaditanas ¿no? pero que todo el apoyo es poco ¿no? entonces pues bueno si este año podemos conseguir que haya más personas que se animen pues sería sería estupendo ¿no? porque al final lo que estamos intentando con esto es ayudar a personas o sea que eso es lo que es la labor de una asociación ¿no? ayudar a personas que nos necesitan y bueno pues por eso nos sentimos con tanta libertad de pedir ayuda ¿no? a las personas bueno pues suerte en esta carrera y que vaya muy bien también en esas mesas informativas y en todas las actividades que habéis programado con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mamá en el día de mañana 19 de octubre coincidiendo por supuesto con esta fecha no sé si quieres comentar algo más María antes de terminar pues nada simplemente pues mostrar ¿no? el apoyo de la Asociación Española contra el Cáncer a todas esas personas que han pasado o están pasando por el cáncer de mamá ¿no? ya que mañana es su día y también recordar a todas esas personas que no están con nosotros y que bueno que no pudieron superar esta enfermedad ¿no? y dejar claro que en la asociación llevamos muchos años trabajando y que vamos a seguir trabajando para mejorar la situación de las personas con cáncer ¿no? que no vamos a parar que queremos cambiar el futuro del cáncer y que lo vamos a hacer con trabajo con ilusión y con todo el cariño ¿no? bueno pues muchas gracias por acompañarnos María esta mañana aquí en El Mirador muy amable como siempre y un fuerte saludo a todo el equipo de la asociación por supuesto gracias que tengas buen día muchísimas gracias gracias a vosotros Marta un abrazo un saludo un saludo María bueno pues vamos a seguir contándoles más historias y más contenidos interesantes en esta jornada de martes vemos unos anuncios publicitarios y enseguida regresamos aquí en El Mirador en este caso la acompañará mi compañero Juan Muñoz no se vaya vamos a acercar a la isla San Fernando ahora a la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes que inicia en ese sentido un curso académico ya el 2022-23 desde hoy martes precisamente bueno pues previsión de una conferencia que se va a llevar a cabo con el título de Elio Antonio de Nebrija bueno en este caso hay que decir que será el ilustrísimo profesor don José María Maestre Maestre quien estará allí como decimos digo estará porque será esta misma tarde será presentado por la académica doña María Elena Martínez Rodríguez en este caso que es doctora de filología clásica es investigadora y también escritora bueno pues precisamente la persona que nos ha dejado una invitación para El Mirador y conocer más in situ desde la propia academia sobre la actividad de hoy martes Hola Juan buenas tardes muchas gracias por invitarme a Onda Cádiz a hablar del comienzo de curso de la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes que comienza mañana y comienza con una conferencia interesantísima sobre Elio Antonio de Nebrija porque se está celebrando ahora en toda España el quinto centenario de su fallecimiento la conferencia que será mañana a las 19.30 ahora en el centro de congreso de San Fernando la dará el profesor maestre catedrático de Filología Latina de la UCA especialista en la materia en donde los haya porque verdaderamente es una autoridad internacional por lo tanto os invito a todos mañana a que presenciéis esta conferencia porque merece la pena de camino ya me gustaría decirte que la Academia de San Romualdo de San Fernando tiene ya preparado su programa para todo el curso presente continuará con una conferencia también de el arte en este caso dedicada al pintor Ferrer Dalmau luego habrá una conferencia que tratará sobre la parificación romana que la dará a Macarena Bustamantela excelentísima profesora jovencísima pero a su vez experta en esta materia habrá también conferencias de otro tipo y me gustaría destacar que en el mes de noviembre el día 24 habrá una conferencia interacadémica en la que participan las cinco academias de la provincia de Cádiz la de San Dionisio de Jerez la de San Romualdo de San Fernando y las tres academias de Cádiz la iberoamericana la de medicina y la de bellas artes para tratar un tema que está muy en boga ahora como es el santuario de Melcar Hércules gaditano en este caso lo trataremos desde la vida cotidiana en el entorno a este conocido templo pero a su vez no encontrado y que últimamente hay tanto afán de los arqueólogos para darnos luz sobre su ubicación por este motivo os invito a todo y muchas gracias por la oportunidad buenas tardes bueno dijo mañana pero porque entenderán ustedes que lo grabó ayer precisamente pero la cita es de la conferencia esta misma tarde cambiamos también de argumento 12-5 de este mediodía de martes ahora además con nombre propio David Jiménez ¿cuántos David Jiménez existen? muchos ¿verdad? bueno pues como este habrá algunos seguramente pero no lo conocemos todavía les hablo de un fenómeno viral hablamos de las redes sociales concretamente cuando cuenta su vida bueno que lo cuente mejor él porque yo puede ser que meta la pata y no sea exactamente lo que David hace estamos hablando de un fenómeno viral que ha subido como la espuma que se ha hecho un documental sobre esa vida y que sube como la espuma también porque son miles y miles las personas que solamente por la plataforma YouTube pueden ver el documental pero de sus vídeos ahora nos contará dónde y cuándo qué mejor carta de presentación que esta que vemos ahora fui cobarde fui totalmente cobarde no había nadie que pensara que 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 me atraía a los hombres y yo me tenía que callar podría decirte algunas frases como por ejemplo valiente punto suspensivo es un padre que abandona a su hijo para irse con un tío entonces en el momento que llega la pandemia me dio por poner mi móvil a grabar claro al día siguiente tenía medio millón de visitas y yo sabía que que eso necesitaba verlo la gente quiso hacerme vida y lo consiguió creo que hacer un bien mayor por alguien con un vídeo de corta duración es tener un don vivir la vida con humor nos facilitaría y nos ayudaría en nuestra vida y a David no le cuesta nada hacer reír con David es que te ríes porque es la vida misma ayudar a mi madre perdón y para mí es muy importante ellos querían ayudar de alguna manera a que estos niños tuvieran una vida mejor los quiero un montón a David mi infancia cree que yo la ayudo no, al contrario ella me está ayudando a mí orgulloso de mi padre mucho más de lo que él cree no ya después de esto ya después de esto puedo con todo esto lo ha costado bueno, estamos hablando de humor y sin embargo la cosa llega al extremo de llorar llorar de emoción y ahora van a entender por qué porque parte de ese documental además de lo más divertido de nuestro invitado también resume una vida personal que ahora van a entender un poquito más de ello David, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien encantado de estar contigo Bienvenido aquí al Mirador de Onda Cádiz Muchas gracias Oye después de la pandemia casi tres años ya ha cambiado bastante la cosa, ¿no? Hombre, ya después de por lo menos tener una vida medio normal y salir a la calle y disfrutar de por lo menos de la gente que me conoce y estar con ellos Pero claro antes te escapabas antes de la pandemia y nadie por eso decía yo lo de que David Jiménez puede haber muchos en el mundo sin embargo ahora que se puede salir a la calle es cuando más te conocen Ahora es cuando me conoce todo el mundo pero por todos lados ¿Y eso por qué? David, cuéntanos ¿cómo empezó la historia? Pues la historia empezó de poner el móvil grabar un pequeño vídeo el primer día de encerrar ¿no? ¿Cuándo te acuerdas de encerrar? No, termino termino de trabajar a las siete de la tarde nos encierra se pone un vídeo me he hecho un cubatito a gustito y empiezo a decir las cosas que yo pienso ¿Y meterte con nadie? Siempre No, yo no me meto con nadie No, no en la vida me metería con nadie pero le dije a la gente muchas gracias el vídeo y de pronto pues nada venga petición de amistad petición de amistad me quedé sin batería teníamos que estar con los móviles en su fao y llegó un momento que 5.000 y hasta 100.000 personas tuvimos que admitirlo de amigo Ya empezaste a tener claro un poquito que el hilo conductor de todo lo que dabas en ese mensaje en el vídeo era el humor tenía que ser claro el que había expresado de esa manera ¿Qué veías tú en la tele? Claro Muerte Se está muriendo La gente y digo Nene a mi marido no ponga el telediario intenta que la gente vea que que no es tan grave bueno era grave pero intenta que la gente desconectara yo hablé una vez con una psicóloga me dice con 10 minutos que tu mente no piense es suficiente digo venga pues vamos a hacer un vídeo de 10 minutos y todos los días si yo estaba de tarde hacíamos un vídeo desayunando con el café mojando el pan y si estaba de mañana lo hacíamos por la tarde y a la gente otro vídeo por favor otro vídeo que yo desconecto imagín 70 vídeos seguidos tuvimos 70 vídeos los 70 días que estuvimos encerrados 70 vídeos empaquetaditos bien puestos y subidos y luego con con una recompensa digo de amistad y de gente que te seguía que eso también a nivel personal te ayudó no te puedes imaginar les quiero gracias por ayudarme gracias que yo estaba amarga Dios me dé mi alma esto merecía la pena yo hacía el vídeo y digo yo es que merecía la pena son miles y miles de mensajes pero de toda España en Estados Unidos Inglaterra Alemania a mí me ha ayudado a mí me ha ayudado más que ello creo bueno ayúdame o déjame saludar también al invitado que tenemos claro que parte fundamental hemos visto un trailer hemos visto un adelanto de un documental que ya existe y que vamos a hablar también que ha sido este propio mes donde se ha presentado cuando se ha presentado y tiene también récord ya de gente que lo ha visto y que lo va a querer ver después de este ratito Juan Jesús Dianes muy buenas que tal siempre un placer estar con vosotros y volver aquí la verdad que sí que tú entiendes un poquito de productoras de televisión de programas y de todos los aleos que tenemos aquí un poquito un poquito además me encanta es mi pasión así que encantado hablaremos también de Luthier Producciones que esa ha sido la marca un poco que ha llevado a la realidad y resumir podemos decir no esos vídeos si la vida de él que yo creo que también hay que poner ahora con antecedentes hay que poner para que la gente conozca cómo es él cómo es David yo creo y es lo que creo que el documental tiene como una estructura y bastantes cosas importantes una es su vida que creo que que sirve de precedente y ya nada más que el documental tiene ya más de 35 mil visualizaciones casi mil comentarios es brutal la aceptación que está teniendo y los propios comentarios que nos están dejando la gente que es su ejemplo de vida y cómo su hijo habla ante la situación que él estaba sufriendo y que ha sufrido durante tantos años viviendo la vida que él no quería vivir por los carones incluso de la sociedad va a ayudar a mucha gente por otro lado David todo lo que estamos contando de fenómeno viral es poco es decir nosotros hemos estado ahora mismo desayunando le han pedido fotos como venimos de Jerez es decir David en la calle es brutal la aceptación y la cantidad de miles de seguidores que tiene pero lo mejor de todo es que usa ese poder mediático para hacer el bien a través de acción social el humor las personas como ha dicho que dicen que a lo mejor que está amargada que tiene una depresión ven en él un escape entonces también está ayudando de esa manera y entonces también es llamativo como una persona casi sin estudios en comunicación es capaz de atraer a miles de personas con más de 11 millones de reproducciones en su canal y como es capaz de atraer la atención en directo todos los sábados con más de 2.000 personas pendientes eso es sin cambios de cámara sin producción de ningún tipo sin guión eso es naturalidad eso es un fenómeno es decir lo que hemos hecho este documental que tiene 7 meses de trabajo para 49 minutos el conseguir enganchar a esa gente a ese documental estamos haciendo aquí una entrevista para conseguir que vayan y mucho trabajo pero él es capaz de un vídeo sin guión sin técnica oye que no hay estudio ni carrera que pueda nada es arte asegurarte precisamente el que cuenta pero eso no es lo importante sino como lo cuenta efectivamente y eso es un don y David lo tiene y entonces gracias a su marido que fue el que puso el móvil ahí ese día y que ese vídeo consiguió más de 2 millones de reproducciones en Facebook pues David se dio a conocer y hoy lo conoce mucha gente pero que ese arte viene desde desde hace mucho tiempo desde que nació desde antes del primer vídeo desde chiquitito desde chiquitito y me ha dicho este niño es un artista este niño es que un artista oye David me pronunciabas sobre el trailer que estábamos viendo que se hablaba de humor y sin embargo estábamos viendo la emoción el llanto de sentimiento verdadero incluso de un padre un hijo ayúdanos a entender un poquito eso ten cuenta que yo he sufrido tanto que mi preocupación era que mi hijo no sufriera y cuando mi hijo en un documental te dice lo que te quiere y que lo más importante es su padre no los comentarios del colegio no los comentarios de nadie es que me tenía que emocionar por fuerza yo no había visto lo que mi hijo grabó a mí me lo pusieron en una tablet yo no pensaba que mi hijo me quería tanto en verdad nosotros tenemos una relación no nos decimos que nos queremos pero nos queremos se sabe claro cuando me lo dicen palabras yo me caigo yo me hundo yo me hundo y sé que no te cuesta para nada y mucho menos con todo lo vivido resúmeme cuál era ese estado tuyo que tanto preocupaba a tu hijo y por lo que él también sufrió en su día cuando era más pequeño en el cole claro es cuando yo ya me divorcio de su madre que se puede contar pero me divorcio por motivo de se puede divorciar no era el motivo de ni que me gustaran los hombres sino que no funciona la pareja ya claro ya la gente empieza a hablar ¿el David le gustan los hombres? ¿el David está con un muchacho? claro ya llegó al colegio es un chaval joven en el cole duele con 18 años ya él él lo dijo en la clase me llamó la profesora y dice tu hijo increíble se ha subido a la palestra y ha dicho mi padre es gay el que tenga algún problema nos vemos en el recreo mírate tú con 18 añitos pobre y yo siempre y yo siempre he estado preocupado yo me acuerdo que lo veía llorar en el recreo ¿qué te ha pasado? ¿no papá? me ha partido las gafas yo creo que se habían pegado siempre he sufrido mucho y gracias a Dios nunca o sería ese colegio o que siempre nunca tuvo problemas él nunca tuvo problemas en el colegio cuatro comentarios tontos pero él lo supo lleva bien a mí lo que me llamó la atención en el rodaje y bueno aparte que lo conocía más en la parte personal es el papel tan importante que jugó su hijo en ese proceso en el que David por fin se da cuenta que bueno que le gusta que la traen también los hombres y y cómo su hijo ha sido el mayor apoyo que él ha tenido es decir que que la sociedad que estamos que todavía hay que avanzar mucho el principal apoyo fue su hijo de hecho hay imágenes inéditas como en la propia boda de él con José se sube también con un micrófono y que las imágenes las tenemos en el documental inéditas y cómo da una lección que entonces qué edad tenía tu hijo 16 años claro que no es propio es decir una madurez hizo llorar a todos los invitados entonces para mi mi punto de vista es que tiene muchos valores tiene como dice el hijo en el documental para mí el amor que tenía yo hacia mi padre estaba por encima de lo que la gente supiera a mí me daba igual lo que la gente dijera a mí me daba igual lo que la gente dijera porque yo sabía quién es realmente mi padre entonces es que eso es muy bonito es decir que el amor esté por encima de todo y que lo único que le importa a su hijo es que su padre sea feliz entonces pues claro a todos a todos los padres que estén en la misma situación que yo le pasará lo mismo claro que dice que no david no estamos acostumbrados no estamos acostumbrados pero un padre no le debe sorprender la reacción de un hijo porque tú que esperas de tu hijo si no que aplauda una decisión tuya pues para ser claro estamos hablando de temas que poquito a poquito sí se le da más visibilidad al tema y sobre todo cuando me has dicho lo de 8 años en el colegio para él se queda como se suele decir también seguramente y ahora lo podemos hablar tranquilamente sonriendo pero vaya tela también el papelón del chaval en fin eso forma parte y lo he sacado porque forma parte de ese documental donde se habla de la vida personal también de él porque claro hay que tener en cuenta lo fantástico y divertido que es pero bueno sabiendo de dónde viene que eso también tiene un plus es una doble seña de que él es así puede formar parte de todo esto su espectáculo digo su bienhacer y demás que sea una parte representativa también de nuestra forma de ser de la gente de por aquí de nuestra tierra puede ser y a mí lo que más me sorprende de él que a pesar de que la sociedad muchas veces durante su vida le ha dado muchos palos por su condición sexual o por lo que pudieran pensar que fuera que él nunca en fin a día de hoy su forma de ser que puede ser por nuestra forma de ser de aquí ayuda a la sociedad de una manera brutal entonces su vida por los demás a pesar de que esa sociedad a él en determinados momentos le ha dado muchos palos entonces puede ser sí la forma de ser nuestra el humor por encima de todo y yo creo que su propio humor también le ha ayudado no sé si no y tanto tu forma de ver la vida con relativizando a mí me gusta vivir yo a gente que yo le pregunto a mi fan pero que te pasa no no mi marido es bueno mi tío está bien pero yo no tengo ganas de vivir entonces tú sabes lo que es salir a la calle que te dé el sol en la cara disfrutar de una buena comida de tu tío pues yo me levanto que yo me quiero morir es que hay personas que tenga lo que tenga no lo valora a veces yo creo que porque nos miramos al espejo no es mi caso para ponernos bien el pelo al espejo hay que mirarse todos los días y ahí duele la cosa también cuando se ve lo que hay detrás de un espejo para que quiera un espejo también y lo que te va a ver son defectos exacto a eso voy yo te va a poner yo quiero ser como el del anuncio guapo no no hija o mirando los defectos y también viendo tus virtudes claro hombre que todos tenemos defectos pero que sí ver más allá y nunca compararte nunca y entonces bueno pues yo creo que eso que el humor al fin y al cabo nos ayuda a evadirnos de todo de nuestro día a día por eso bueno David ha llegado para un suicidio en directo literal vaya en directo lo dijo que se iba a quitar del medio en fin llamó a la policía 12.000 personas en directo 12.000 personas y me mandó un mensaje me iba a tomar una copita contigo David pero me había quitado en medio tuvimos que parar en directo espérate conocéis a esta mujer ya empezaron si es de Jerez es la vecina mandamos a la policía mandamos digo todo preparado para quitarse de en medio gracias a Dios ella luego me pidió perdón pero el rato lo pasé hay situaciones así muy desde que yo hasta que no he conocido a David no he sido consciente de todo esto que está diciendo que es que David va más allá de ese fenómeno viral que él lleva que hace que es que ayuda muchísima gente entonces esa forma de ver la vida ante situaciones muy complicadas como está viviendo él y que ve de la gente vivir que dices tú pues mira es una manera de ayudar a los demás y en este caso es ese caso de suicidio pero vaya tela pues del anonimato David pasas a ser reconocido en el principio no se puede ir por la calle en Andalucía por lo menos ya les conocéis ahí en todos lados es que digo yo bueno voy a Sevilla y a lo mejor el centro comercial los lagos ¿no? el lago ¿no? como siempre tú andando por allí escuchas David David digo ay Dios mío que no sea yo que no sea yo digo que no lo hace yo oye préstame un ratito también para hablar de la productora que se ha dedicado a este documental además un documental que dura casi 50 minutos casi 50 minutos de principio a final con una emoción tremenda además de una montaña rusa dicen la gente que es una montaña rusa porque te ríes a carcajada con trozos y fragmentos de sus vídeos cosas que cuentan pero a la vez te emociona con situaciones extremas como la que hemos contado que todo está compactado desde el testimonio de su hijo a su marido o personas que expresan en el documental de qué manera lo viste desde el principio y Luthier Producciones dijo queremos estar ahí ayudándolo a él y haciendo un reportaje de categoría como se dice por aquí ayudarnos a conocer un poquito más la propia productora y en qué otra cosa estás metido pues mira Luthier Producciones nace de la web serie descolgada que también estuvimos aquí en Onda Cádiz que fue una web serie andaluza que se hizo todo en Cádiz fue comedia en la que David también participó que fue donde lo conocí ya porque yo era seguidor de él y lo llamé para ofrecerle ese personaje y ya a raíz de ahí pues entablamos la amistad que tenemos hoy por eso hicimos el documental y Luthier nace porque mi pasión es la comunicación me encanta desde pequeño yo soy enfermero pero llevo mucho tiempo dedicado a esto desde la tele de San Lucas en fin he hecho muchas cositas hasta que por fin me digo pues yo quiero producir mi propio mis propios productos audiovisuales entonces Luthier nace para empezar a hacer bueno desde productos audiovisuales como un documental evento o premiero o cualquier tipo de evento o también espectáculo que llevo muchos años también actuando musicales y teatro que también es mi pasión así que Luthier nace nace de eso y ya pues estamos en todas las redes sociales en tanto Instagram Facebook como Youtube con miles de seguidores gracias a Dios también gracias a David que también ha arrastrado muchos de sus seguidores a nosotros y contento de seguir creciendo buscamos hueco y seguimos hablando de ello muy bien estupendo David que por delante hay muchas cosas por hacer en este momento estás de promoción precisamente por el documental no paras tampoco de una radio de una tele de una tele de una radio en fin eso es lo que toca ahora lo que toca si quiere alguien ver como yo por ejemplo un primer vídeo de los tuyos que tenemos que poner en el buscador David Jiménez ¿sí? David Jiménez mira que yo decía que hay muchos David Jiménez en el mundo no, no ya estás tú de los primeros pues tú buscas David Jiménez y una poquita poquita mía y ya hay si no hay 350 vídeos no hay ninguno wow tiene para distraerle y luego una cosa más Juan Jesús el documental en sí se puede ver solamente por YouTube totalmente gratis simplemente hay que entrar en YouTube gracias a nuestros patrocinadores el patronato de el patronato vamos diputación de Cádiz de Cultura Ayuntamiento de San Luca Barbadillo Solar Ibañe Coe Bubilche La Cocina del Sur Leirana Ferretería de Herradura han podido sufragar los gastos de lo que ha sido la producción para poderlo hacer de manera totalmente gratuita para que los seguidores y los que no sean seguidores que nos estén viendo que quieran ver el documental puedan entrar y verlo vamos cuando quieran y en el momento que quieran oye un acabado y un color muy bonito en la película ha tenido un proceso de talonaje curioso porque se ha hecho en Da Vinci yo lo digo la historia será bonita pero como el documental es increíble técnicamente sí se ha hecho eso es 4K se puede ver de hecho en 4K y se ha editado entero en Da Vinci entonces claro se ha hecho un perfil de color que es de cine felicidades por eso gracias David para concluir dime la vida es muy fácil nos la complicamos nosotros nosotros ¿cierto? sí te lo garantizo a veces es que tú no tienes ningún problema y lo buscas y yo y yo no tienes problema déjate venir vive el otro día mi marido estaba diciendo pues tengo que pagar el autónomo tengo que pagar el seguro tengo que pagar el día 20 tengo que pagar el día 30 digo ¿qué tiene que pagar mañana? mañana vamos a pagarlo mañana lo mismo le da uno un botoncito nos vamos todos a tomar viento ¿cierto es? dedícate a lo que tenga que hacer diariamente no estemos amargado torne con lo que va a venir sabes Dios si vendrá dice que el 90% de las preocupaciones no pasan y es verdad ¿cierto es? tú no sabes cuántos noches hemos perdido de sueño obviamente y ha llegado y ha dicho ay Dios mío verá tu mañana cuando me coja aquella que me va a decir y luego el día siguiente pasa para el lado y no te dice nada bueno hemos estado casi 25 minutos en directo ¿de acuerdo? no me has contado ninguna historia ni te la voy a pedir porque te voy a decir una cosa me quiero quedar con tu forma de ser gracias tu forma de expresar tu forma de hablar y de escuchar a los demás también muchísimas gracias que si partimos de ahí yo creo que el éxito está garantizado muchas gracias que sea todo muy sano divertido y que te sea lo más bonito del mundo David Jiménez felicidades muchas gracias y a ti amigo o Jesús pues ya sabes que buscamos hueco para seguir hablando de ese audiovisual o de lo que haga falta con la productora cuando quieras estoy yo aquí estoy encantado y con vosotros cuando queráis de verdad felicidades a los dos hasta un próximo día gracias hacemos pausa publicitaria el mirador cierra pero hay más compañeras y compañeros que pretenden también seguir contándole cosas con gente creemos importante que nos va a seguir ayudando a nuestras vidas venga mañana será miércoles adiós hasta las 9 de la mañana con Cádiz al día venga adiós Música Música